Y por aquí, miren a quien tenemos, a la gente de Cuarto Poder. ¿Cómo están, chicos? Bueno, antes que nada, yo quiero un saludo y un beso a la gente del Mágico Mundo del Cine. Bueno, un saludo a la gente del Mágico Mundo del Cine, Cuarto Poder Indajado. Tú sabes cómo es, estamos bien. Mire, cuéntenme una cosa. Yo quiero saber, ¿ustedes tienen una eterna lucha entre la luz y la oscuridad, igual que los Guardianes de la Noche? Este, bueno, no, tenemos una lucha todas las noches en la rumba caraqueña. Más no, contra la luz. Contra la luz peleamos nada más en las tarimas de nuestro concierto por dar un buen concierto y punto. Bueno, así es, la gente de Cuarto Poder. ¿Y han escuchado algo de esta nueva película, de este estreno? No, no han escuchado nada, pero por eso vinimos para acá a ver qué es lo que aporta esta película y a ver qué es el apoyo como es. Bueno, y ustedes lo escucharon, aquí es Cuarto Poder, porque por el Mágico Mundo del Cine tenemos lo mejor para ti. Quédate con nosotros.